Hoy veremos otros cuidados y propiedades de la verdolaga en el huerto. Estamos con un nuevo video al canal, hoy en este caso un video sobre los cuidados y propiedades de la verdolaga. Bueno, hoy en día estaríamos viendo todo lo que tiene que ver con los cuidados de la verdolaga o portulaca oleracea, que sería su nombre, se puede decir, científico. Bueno, vamos a hablar sobre esta planta que tiene tamaño pequeño, que tiene una gran resistencia y que no requiere tantos cuidados. Y va a ser una planta que se adapta a todo tipo de terrenos y tiene muchas propiedades que esto se le desconoce mucho. Así que hoy en día vamos a ver cómo es esta plantita que es bastante hermosa, como la estarán apreciando en el video. Miren qué hermosa está la plantita, podemos apreciar bastantes flores, que son estas amarillitas, que pueden ser, bueno, las flores de la verdolaga pueden ser amarilla, rosada y blanca, que serían las tres principales flores y las tres principales conocidas. Y como les digo, en este video vamos a hablar sobre los cuidados de la verdolaga y también sobre sus propiedades, que son bastantes, y bueno, sabemos también que es una planta que sale prácticamente silvestre, y es una planta que tiene muchas, muchas propiedades y es comestible. Ya para la gente que me dirá, yo no sabía que es comestible, sí es comestible, es una planta que es comestible, como les digo, podemos echarla en ensalada y bastantes otros platos y tiene muchas, muchas propiedades, ya. Y bueno, entre sus principales propiedades sería que ayuda a mejorar la circulación y el funcionamiento cardiovascular, también es una planta que es diurético, por lo cual es bastante importante, además favorece la excreción, es muy importante eso, ya para la gente que tiene problemas, como les digo, de ese tipo. También tiene muchas propiedades antiinflamatorias, por lo cual es una planta muy, muy recomendada para la gente que tiene problemas, se puede decir, inflamatorios, o que está sufriendo, se puede decir, de alguna enfermedad, se puede decir, es muy importante. También es una planta antiséptica, que sería como una de las principales propiedades antiséptica y antifúngica, por lo cual es una planta muy importante, como les digo, también es beneficiosa para la diabetes, esta enfermedad que la mayoría de las personas sufre, por lo menos aquí en Chile, bastantes personas sufren diabetes, y como les digo, se ha observado que el consumo de la verdolada contribuye a reducir los niveles de glucemia en la sangre, por lo cual podemos, bueno, se puede decir que puede contribuir a regular el estado glucemico en los pacientes con diabetes, así como también a la resistencia a la insulina. También tiene propiedades antioxidantes, por lo cual es una planta que, bueno, ayuda a reducir el daño celular por oxidación o por envejecimiento prematuro. También ayuda a estabilizar los radicales libres, que a veces no hacen daño. Y además, bueno, otras propiedades que también son bastante importantes, que mejoran la salud del cabello y la piel. Ya además de eso, tiene propiedades, se puede decir, para la anemia, ya por lo cual es una muy buena planta, como les digo. Bueno, hablando de esta planta, también podemos importar, también aportando un poco de información, podemos, se puede decir, aportar que tiene componentes como niveles elevados de altas vitaminas, de minerales, de beta-caroteno, de aminoácidos, siendo una planta que, como yo le puse en el título, considera súper alimento, que ojalá todo tipo de personas introduzca a la dieta, se puede decir, común. Así que, como les digo, es una planta que les recomiendo mucho tener en el huerto. Y hablando de los cuidados, no son tan complicados, sino que habría que protegerla un poco de la lada. Como les dije, una planta silvestre que requiere muy, muy poca agua, requiere dos riegos semanales o un riego semanal. Lo importante es que esté más o menos semisombra, prácticamente. Y además de eso, como les digo, hay que protegerla de la lada. Y esto sería, se puede decir, este video. Espero que les haya gustado, que estén bien, que suscriban. Y nos vemos en próximos videos. Bye, bye. Chau.